Fueron cinco los atentados sicariales que se registraron durante este fin de semana, entre los cuales tres personas perdieron la vida en el barrio La Campana, La Nueva Esperanza y La Paz. De otra parte, tres personas más resultaron heridas en hechos de los cuales aún no se tiene mayor referencia. El primer atentado del fin de semana se registró iniciando la noche del viernes en el sector del barrio La Campana, en donde fue ultimado Fabián Andrés Navajas Tarazona, quien según las primeras versiones fue abordado por sujetos que se movilizaban en motocicleta, un disparo le causó la muerte de manera inmediata. Navajas Tarazona registra antecedentes judiciales como fuga de presos para el año 2019, concierto para delinquir en el año 2014, inasistencia alimentaria, homicidio, tráfico de estupefacientes, fuga de presos para el año 2009, lesiones personales en el año 2008, violencia intrafamiliar en el año 2007 y concierto para delinquir en el año 2006. A las 11 de la noche, ese mismo viernes, se registraba la segunda víctima, un joven de 27 años de edad, quien fue ultimado con disparos en su cabeza en hechos ocurridos en cercanía al barrio Nueva Esperanza y mediaciones del sector de fertilizantes. Ante la vista de los curiosos, permanecía el cuerpo sin vida de Nilsson Enrique Jiménez Pedroso, de quien se conoció, había llegado el pasado martes desde Manizales por el funeral de su abuela. De esa víctima se desconocen antecedentes judiciales. Siendo el día sábado, se registraron dos atentados aislados en Los 12, reportaron tres personas heridas, uno de ellos en la mañana en inmediaciones del aeropuerto Yariguíes, en donde un hombre y una mujer resultaron afectados. Horas después, un hombre fue herido en el barrio el primero de mayo. Entrada la madrugada del sábado en el barrio La Paz, fue asesinado John Alexander Bernal Hernández, de 22 años, quien se transportaba en motocicleta al parecer como transportador informal, cuando fue abordado por sicarios quienes le dispararon en repetidas ocasiones. Este joven alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial en donde murió por la gravedad de sus lesiones. El hecho más reciente sucedió esta madrugada cuando a la 1 y 45 en el barrio Antonio Nariño se registró el homicidio de Giancarlos Velázquez Uparella, a quien le dispararon en su cabeza. Con este suceso, ya son 81 los asesinatos registrados en Barranca Bermeja en lo que va corrido de este año, superando en gran cantidad la cifra del año 2021, cuando a esta época se reportaban 34 personas asesinadas. Aún no hay pronunciamiento por parte de las autoridades por los actos sicariales del fin de semana.